Música Metro951.com barra vivo Música Despiadado, humedecido y triste Fuera de esta acción Música Aparecen cuando desapareces Los ojos del insomnio Las palmadas compasivas Sus cubrecen Cuando desapareces Música Ella dijo ciudad o verano Nunca las dos cosas juntas, no Música Ese cóctel y el amor son enemigos Casi por definición Aparecen cuando desapareces No siento más No siento más ni listas Las canciones en tonos menores Huele a poco y desapareces Música Recluido Recluido Los ojos aparecen Cuando desapareces Los diálogos con las paredes Los espagos de tu ausencia Oscureces Y desapareces Y desapareces Y desapareces Y desapareces Música Metro951.com Música 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 Aparecen Aparecen Cuando desapareces Los ojos del insomnio Las palmadas compasivas Sus cubrecen Cuando desapareces Música Ella dijo Ciudad O verano Nunca las dos cosas Juntas No Música Ese cóctel Y el amor Son enemigos Casi por definición Música Aparecen Aparecen Cuando desapareces No siento más Ni listas Las canciones En tonos menores Huele a poco Y desapareces Música Música Música